...de coro gaditano Julio Pardo Melero. Vamos a cantar a todos los padres ahí. Vamos a escuchar el primer paso doble de los currelantes, como han oído, dedicado a los padres. ¡Suscríbete! ¡Vale! No sé solo la voz y tantas veces ya te he soñado que adelantaría nueve meses en el reloj, no sé si habremos hecho bien trayéndote a vivir aquí, a este mundo tan infeliz y tan maravilloso, pero prometo cuidarte, prometo enseñarte el difícil oficio de sobrevivir. Yo te prometo olvidarme hasta de mí para que seas feliz, tendrás la suerte de abrir tu rumbo en la ciudad más hermosa del mundo, hermosa del mundo que te irá dando, mil penas que tendrás que ahogar, siempre cantando, siempre cantando. Voy a intentar ser el espejo el que te mire, voy a intentar ser tu maestro y camarada, no tengo un vientre donde tu cuerpo germine, pero aún así ya te quiero más que a nada. Nacer en este lugar va a obligarte a pelear, a sudor, lágrima y sangre, pero no te vas mi bien, sé lo que tú quieras ser, que aquí tendrás tu padre. Impresionante la letra de este paso doble como el autor.